¿Cuándo ocurre la cetogénesis y la cetolisis? Es un proceso que ocurre durante el ayuno. Durante el ayuno. ¿Por qué? Si yo voy al hígado, durante el ayuno no ingresa nutriente del aparato digestivo. Por lo tanto, la glucemia tiende a descender. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso consume glucosa para cuando la transforma hasta dióxido de carbono, glucólisis, descargo oxidación oxidativa y ciclo de CREF, genera NADH para que luego la cadena respiratoria y la corporación oxidativa formen ATP. O sea, las células nerviosas como las neuronas obtienen ATP, imprescindible para mantenerse viva, a costa de glucosa prácticamente. Por lo tanto, la glucemia tiende a bajar. Si yo no como, la célula nerviosa termina muriendo porque se queda sin nutrientes. Entonces, el hígado sale al cruce de esta situación. ¿Cómo hace el hígado para salir al cruce? Muy sencillo. Entonces, el hígado empieza durante el ayuno. Recuerden que ahora lo que va a haber es una hormona que se llama glucagón. Entonces, el hígado, gracias al glucagón, genera glucosa 6-fosfato por glucógenolisis. Y esta glucosa 6-fosfato puede dar glucosa. Gracias a que tiene transportadores de glucosa, el hígado puede liberarla y aportar glucosa para el sistema nervioso. Pero esto tiene una duración limitada de solo 24 horas. Por ponerle un número preciso, ¿no es cierto? Pues un poco más, un poco menos. Por lo tanto, uno dice, bueno, yo en ayuno no podía vivir más de 24 horas. Sin embargo, uno sabe que hay personas que han vivido semanas en ayuno. ¿Por qué? Porque el glucagón, además de estimular este proceso, el glucagón lo que hace es, estimula la degradación. En realidad, no la degradación. Lo que hace el glucagón es estimular que el piruvato se transforme en oxaloacetato. Pero este oxaloacetato se ha utilizado en la gluconeogénesis para formar glucosa. O sea, el glucagón estimula este proceso y estimula este proceso. Por lo tanto, todo lo que es piruvato, todo lo que es oxaloacetato y todo lo que es citrato, isocitrato, etc., 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 que son las cosas del ciclo de Krebs, todo cae en oxaloacetato y todo es llevado hacia la gluconeogénesis. Por lo tanto, el hígado se queda prácticamente sin oxaloacetato porque me lo voy chupando con otra vía metabólica. Ahora, esta vía metabólica que es la gluco, esto es la gluconeogénesis, es una ruta anabólica, esta ruta necesita ATP. Y uno dice, ¿y de dónde saca ATP la célula? Y el ATP la célula lo va a sacar de ácidos grasos que recibe del exterior, los mete en la beta-oxidación y de acá genera acetil-CoA. Y en la beta-oxidación nosotros sabemos que se genera nadache y fadache, que van a ir acá en la respiratoria, a fosforilación oxidativa y de acá ATP. Entonces uno dice, bueno, el hígado hace glucosa a partir de todo lo que es ciclo de Krebs, piruvato y oxaloacetato. La energía la saca de la beta-oxidación. Y a su vez tiene acetil-CoA y uno dice, ¿dónde va a ir este acetil-CoA? Este acetil-CoA normalmente, ¿qué haría? Vendría acá, se uniría con el oxaloacetato y formaría citrato. Pero no lo puede hacer, ¿por qué? Porque su compañero, o sea, esto no va a ocurrir, porque su compañero con quien se tenía que unir fue utilizado para otra cosa. Entonces es como si uno dijera, bueno, yo sé que esta tapa de marcador va puesta en este marcador, ¿no es cierto? Ahora, si yo este marcador lo tiré, ¿qué pasa con esta tapa? Ahí me sobra, ¿no es cierto? No la puedo utilizar para nada porque el marcador lo tiré, lo usé para otra cosa, de clavo, lo usé, qué sé yo. Entonces me sobra. Entonces acá lo mismo. Este acetil-CoA debería, que es la tapa, debería reunirse al marcador que es el oxaloacetato. Yo el oxaloacetato lo usé para otra cosa. Este acetil-CoA me sobra. Y entonces, como este acetil-CoA me sobra, se juntan dos acetil-CoA. Y forma una molécula que se llama acetoacetil-CoA. Luego esto forma otra molécula que se llama hidroximetilglutaril-CoA. Esas son las siglas, así se usa la medicina. Hidroximetilglutaril-CoA. Y esto forma luego acetato, que puede formar hidroxibutirato. O acetona. Acetona. Esos tres compuestos que he escrito ahí, son los que se conocen como cuerpos cetónicos. Acetona, acetoacetato e hidroxibutirato. ¿Por qué se formaron? Porque me sobró acetil-CoA. ¿Por qué me sobró acetil-CoA? ¿Por qué no tenía que usar acetato? ¿Por qué no tenía que usar acetato? Porque en el hígado lo usé para formar glucosa, porque no me quedaba otra, sino se me muere el cerebro. Entonces, esos tres compuestos el hígado no sabe qué hacer, pero no tienen nada, no tienen ni fósforo ni coenzima, entonces salen a sangre. Todo esto tiene enzimas, por supuesto, no me interesa mucho la enzima. La acetona sale a sangre, el acetoacetato, acetato, acetato, y el hidroxibutirato, sale en la sangre. Pero hay otro tejido que es el músculo y las neuronas, el sistema nervioso, digamos, que lo pueden utilizar. ¿Cómo lo van a utilizar? Y sí, ¿por qué? Porque el músculo necesita energía. ¿De dónde la saca? Y la energía del músculo la saca básicamente. Cuando estoy en ayuno, el músculo a la energía la saca básicamente los ácidos brazos. A partir de los ácidos brazos, hace beta-oxidación, que genera acetil-CoA y genera NADH y FADH. Y este acetil-CoA, ¿dónde va? Y se une con oxadacetato para formar citrato. Y de acá hace ciclo de Krebs, que genera más NADH y FADH, que van a ir a la cadena respiratoria para que con la fosforilación oxidativa genere ATP para la contracción. Dice, ¿pero cómo es? Si usted acá me dijo que el ciclo de Krebs no funcionaba, ahora ya sí funciona. ¿Por qué no funciona acá? Porque estoy usando el oxadacetato para formar glucosa. Y acá no lo hago, porque el músculo no tiene la capacidad de hacerlo. O sea que acá el oxadacetato no hay ningún lado, queda ahí. Entonces, cuando este acetoacetato entra al músculo o el hidroxibutilato entra al músculo, esto, el acetoacetato se transforma en acetoacetil-CoA y luego se transforma en acetil-CoA y ahí entra la energía. Entonces, todo esto que dibujamos acá todo esto es la cetogénesis hepática en ayuno porque el hígado forma glucosa. Todo esto que tenemos acá es la cetolisis muscular en ayuno porque el músculo tiene ciclo de Krebs funcionando porque no usa el oxadacetato para formar glucosa. Bueno, esto también que ocurre en el músculo también ocurre en menor proporción en el sistema nervioso. Por lo tanto, durante el ayuno el hígado favorece el funcionamiento del sistema nervioso porque le da glucosa pero también le provee el cuerpo cetónico que le van a servir. La cetona no se utiliza esto se va por respiración. Se va por respiración porque es un compuesto gaseoso. Entonces, ahí está la clave. Después podemos ponerla encima pero menos importante. Una cosa tremendamente importante para el avance después de la carrera acetoacetato e hidroxibutirato terminan innato por lo tanto también podría llamarlo ácido acetoacético y ácido hidroxibutírico o ácido 3-hidroxibutírico o ácido beta-hidroxibutírico cualquiera de esos nombres pero prefiero sacarle directamente hidroxibutírico son ácidos. Por eso, digamos en algunas patologías como la diabetes donde la diabetes es insulino dependiente el paciente está como siempre estuviera en ayuna entonces está produciendo siempre cuerpos cetónicos entonces está volcando siempre ácido alasano entonces el paciente diabético tipo 1 tiene un riesgo de entrar en un estado que se llama de acidosis metabólica en el cual yo estoy generando muchos ácidos y puede ser que no pueda controlar ese estado de acidosis que me produzca complicaciones.